La Hora del Gordo y el Otro Vamos todos a la mesa y prendamos la TV Es la Hora del Gordo y el Otro Ha empezado el momento de buen humor Con sus chistes, personajes e imitaciones Ya la tarde será mucho mejor Licenciados, deportistas, los maestros y doctores Todos listos a las dos porque no se lo querrá perder La Hora del Gordo y el Otro Ha empezado el momento del buen humor Invitados, sketch y reportajes Ha llegado la Hora de la Diversión La Hora del Gordo y el Otro ¡Buenos aplausos! ¡Suelta el teléfono, hombre! Un aplauso porque está con el teléfono acá, mi compadre Sí es Oye, muchas gracias por sintonizarnos a toda la gente ahí en sus casas Oye, vamos a dar también un saludo para la gente que nos sintoniza por Mexicanal en Estados Unidos y Canadá ¡Cómo no! Fuerte abrazo para todos los paisanos que nos ven allá en sus casas Es correcto, así es Y pues agradecerles a la gente que también nos sigue a través de la red social Que es el Facebook, el Gordo y el Otro Y estamos al pendiente por sus comentarios, sus saludos Mandó saludos, Gary Chow Gary Chow, sí, un saludo para Gary Chow Y Wilkin Tanilla también mandaron ahí saludos Aquí lo estamos siguiendo, toda la gente que quiera también mandar saludos Así es, y mencionarles que tenemos tres pases dobles Para que ustedes vayan a disfrutar la bohemia, la trova con Fernando Ramos El Trovi Nuestro invitado en la música, el próximo 12 de octubre a las 7.30 de la tarde en el Teatro Calderón Ahí estará Fernando Ramos El Trovi Con una gama de compañeros también que estarán interpretando sus canciones ¿Cómo se lo pueden ganar? Nada más que busquen ahí en el Facebook de Fernando Ramos Oficial Y pongan, estoy viendo a Fernando Ramos, el Trovis, el Aura, el Gordo y el Otro Y quiero los pases, son tres pases dobles para que puedan asistir el 12 de octubre A verlo ahí en el Teatro Calderón Hoy ya está, hoy vamos directamente a las gordigüenas del día de hoy Vamos a darle pues Fíjate esta nota curiosa Híjole, ya ves que a veces, les digo, los que nos gusta jugar fútbol, hago anotas y te emociona Sí, como no Y hay muchos jugadores que festejan muy efusivamente y se dan con el público Pues hay un jugador, esto es en Brasil ¿En Brasil? En Brasil Fíjate, del equipo Curitiba en un partido ante Sao Paulo Fíjate, va a celebrar Pero de esos que brincan a los patrocinios y todo Pero del otro lado estaba el túnel de los vestidores No, hombre No se desapareció de repente No, no te brinques Adiós Le estaban tratando de avisar Le estaban tratando de decir Oye, ahí no, ahí está el túnel Los dos Ah, pelón mugroso No, directo, vámonos Fierro hasta abajo Míralo, míralo Adiós, Micanor Hasta el túnel de los vestidores Es que estaban jugando de visitante Me enseñó con la cemento Me enseñó con la cemento Bueno, ni modo Se emociona Pero nunca se acabó Hay que checar Vamos a nuestra siguiente nota Nos ha tocado hablar muchas notas de los animales Y por supuesto esta que sigue Dale, pues ya acabo de pasar una Bueno, esos son otros tipos No quiero, no quiero Un perrito Que trataron de sus dueños de bañar Pues estaba aferrado Que no quería bañarse Vamos a ver ahorita las escenas Mira, mira Estaba dormido el perrito Lo levantan Se vuelve a echar al pasto Lo vuelven a levantar Y para abajo otra vez Se hace el muerto Se hace el muerto Y no quiso, no quiso Entonces ahí estaban Lo intentaron como tres ocasiones Sin lograr el objetivo Mira Qué bárbaro Que veas como son los animalitos También tienen derecho Yo le hice el domingo Ese andaba el domingo No quería parar Íbamos a tirar unas vueltas Con las niñas No, no quiero parar Pero al fin Ya en la regadera ¿Cómo no? Oye, otro Fíjate, una montaña rusa Bajo el agua No, hombre Esto es en Japón En Japón, fíjate Vamos a verlo Ahí va la montaña rusa Es un efecto que da Digo, no se meten al agua Mira Le ponen ahí una como fuente Que hace como que salpica Pero en realidad no están adentro del agua Pasan por abajo del lago Y salen por el otro lado del lago Ah, ok Excelente Pero nada más Es como túnel Lo que inventan Vimos una nota De la cuarta dimensión De 4D, ¿no? Algo así Una montaña rusa En Estados Unidos No, yo como quiera Me pasaría lo mismo A ver, ¿cuánto nos ponemos de acuerdo? Aquí toda la raza del canal Nos vamos para Japón A la montaña rusa Sí, vamos a disfrutar Y vamos a Fernanda A tu raza Cómo no, también Nos vamos todos Nos vamos a subirnos a la montaña, Arturo Ya regresamos Vámonos Así como Como si fuera nomás de sobres Vamos a ver en la siguiente nota Discusión entre koalas Los koalas se caracterizan por ser animales tranquilitos Son tranquilos y perezosos Pero Muy pasivos, no están nomás abrazados Exactamente, pero mira Ahí están Están aferrados Estaban como que se medio molestaron ¿Quién sabe por qué? Estaban discutiendo por una koala Exactamente La tuya ¿Qué onda? No, sí Hacen ruidos Sí, es medio raro lo que hace Órale ¿Por qué te metes con mis macetas? Parece de las trompetillas de la independencia Esas meras Así hacen ruidos Así hacen los koalas Estaban discutiendo Que sí, que si no Que no Total, que se pusieron de acuerdo o no No tanto, pero bueno Ahí más o menos como que le Ya Se calmaron las aguas con ellos Y bueno, ya Estaban más enamoripas ¿Verdad? Es lo que se necesita ahorita Oye, esta nota Híjole, hombre Ah, no No, no Qué bárbaro Fíjate Nunca propongas matrimonio en un bote, por favor No No se les ocurra esa novedad En un lago o algo así En un estilo Nada que sea un bote Mira, este chavo La güera que vemos de espaldas Es la novia a la que le van a pedir matrimonio Y el chavo que está de frente a ella Es el que le está pidiendo matrimonio Pero mira lo que hizo la chava con el anillo Mira Para querer bromear Bolas al agua Ah, Dios, anillo Y el chavo con cara a decirle de No ¿A buscarlo entre el agua? No, 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 no Qué bajo Y ella que son muy dadivosos con los regalos, ¿no? Imagínate cuánto no era Oye, más baratito cuánto vale No, cuánto no costaría un anillo Imagínate perder el anillo en el lago Es fácil Perder el anillo en el lago Está complicado Sale caro Bueno, sale caro perderlo donde sea Pues sí Vamos a la siguiente nota Vamos a ver Rueda de hámster De hámster para combatir el sedentarismo Los escritores convencionales pueden seguir dominando el mercado Pero vamos a ver lo siguiente aquí en esta nota Porque esta rueda fue construida en 24 horas por un artista Es como si estuviera lógicamente para un ratoncito Pero tú estás ahí haciendo tu trabajo Y estás teniendo actividad No estás quedándote nada más en Exactamente No te quedas en forma pasiva Que es lo que comúnmente sucede cuando estás sentado en un escritorio Que tú no tienes nada de actividad Y ahí pues mínimo ya estás ahí caminando Y vas Haciendo ejercicio No, cómo no Y también te vas con los hámter dando vueltas Exactamente Lo único que ya si agarras velocidad Pues ahí sí Ya te vas a dar el santo marranazo Pero bueno Vamos a un corte Ahorita regresamos Así sale pues Ahorita regresamos Esta buena